Estas son las condiciones de aproximadamente 20 viviendas localizadas en el barrio Limón de la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos, donde se evidencia que se encuentran asentadas en una zona de alto riesgo. Sus habitantes señalan que el peligro aumenta debido a la extracción del material petro en la zona, por parte de maquinarias del municipio de la localidad. Bastante que están sacando y se va a debilitar el muro de gaviones que tenemos por otro lado y corremos el riesgo de que se nos vire el muro de gaviones y por ende las viviendas. Ellos nos dijeron que eso no había ningún problema, que era solamente un material encima que no nos podía afectar. Si no, se está afectando. Se viene la etapa invernal y se está comenzando a desbarrancar de los lados de las casas. Ese es el temor. Estos habitantes solicitan a las autoridades municipales información sobre la realización de estos trabajos y esperan que el incremento del nivel del río Ventanas por acción del invierno no les cause malestares. Vean las mejores formas de que se realicen estos trabajos. Esperaría que el señor alcalde nos dé la cara. Por su parte, personal del Departamento de Obras Públicas del municipio local dieron a conocer que estos trabajos de ensasolve se realizan con la finalidad de enderezar el eje del río y tener un mínimo de afectaciones por el sector. Justamente es para evitar inundaciones en los costados. Y ese material que va saliendo ahí lo estamos depositando en otro sector de aquí del malecón para poder recuperar el malecón de aquí de Ventanas. Mientras que estas autoridades explicaron que el monto de esta obra es de 180 mil dólares y se trabajarán 400 metros en la zona en un plazo de 45 días, los habitantes esperan no tener inconvenientes en esta etapa invernal. En los ríos, Felipe Varela, Ecuador TV.